Locales Nos trasladamos hasta el Chaco Paraguayo nuevamente donde distintas organizaciones están ayudando, colaborando con la asistencia a personas quienes fueron afectadas, familias enteras por las inundaciones en el Chaco Central Estamos trayendo un kit de alimentos que aproximadamente 600 kits han llegado aquí y estamos distribuyendo a la familia más afectada por la inundación en esta parte Trajimos nosotros 600 kits Calculamos en cada familia que hay 5 o sea más o menos estamos queriendo servir a 3.000 personas dentro de esas necesidades Sabemos bien que las necesidades son infinitas los recursos nada más son un poco limitados por esa razón estamos otra vez de vuelta tamizando, viendo las necesidades a la gente que más está necesitando extremamente Estamos aquí ayudando a la gente mediante una subvención que conseguimos a través del Distrito M2 Paraguay de la Fundación LCIF amigos de Melvin Jones y ellos nos están enviando nuestro gobernador justamente fue el que hizo estas gestiones gracias a las gestiones del Distrito M2 hemos conseguido esto para llegar a las casas más necesitadas de nuestro Chaco del Chaco Central donde por las últimas lluvias caídas de la sequía pasamos a una inundación entonces a las casas afectadas estamos llegando con un kit de alimentos para tratar de paliar el hambre que es una de nuestras causas globales en el Club de Leones y agradezco de corazón toda esta ayuda que están brindándonos porque sí que fuimos muy afectados por el agua perdimos muchísimas cosas faltaron 10 centímetros para que el agua llegue a nuestro piso gracias a Dios que mandamos a hacer nuestra casa bien alto pero viste que hay una zona baja y acá esta parte de la cuneta no tenía salida hace poco nomás se mandó a ponerle salida y acá al lado tenemos un tamarcito que cuando se llena viene el agua a nosotros y nos afectó bastante tuvimos que paliar muchísimo con mi marido, nuestros vecinos fuimos a limpiar la cuneta en plena lluvia para darle salida o si no iba a entrar el agua a nuestra pieza pero perdimos muchas cosas de valor me imagino y estoy muy agradecida con esta gran ayuda que nos están brindando RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECO PROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro